Estelita 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 Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es, y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer. Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar. Estelita, si usted me quiere podríamos conversar. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio. En la vida siempre hay solución. En la vida siempre hay solución. En la vida siempre hay solución.